El noble gesto de un hombre hacia su esposa con cáncer demuestra que sí existe el amor verdadero. El amor verdadero sí existe, es incondicional y se fortalece con las adversidades. Algunas parejas tienen el privilegio de disfrutar de un sentimiento que los une para toda la vida. La historia de Sean y Suti son un ejemplo de ello. Todo comenzó cuando estudiaban en la universidad. Su relación comenzó cuando en 2014, en la universidad, durante una celebración, ella retó a Sean a usar una flor de hibisco mientras recorría toda la universidad. Él accedió solo si una chica lo acompañaba tomados de la mano, así que Suti fue junto a él. Ese fue solo el comienzo. Nos conocimos lentamente para convertirnos en amigos y antes de que pudiéramos darnos cuenta, nos enamoramos uno del otro, dijo él. Sean y Suti eran inseparables. La familia de Suti no estaba de acuerdo con la relación, pero él intercedió e incluso los convenció de que la dejaran continuar sus estudios ante las amenazas de sus padres de obligarla a retirarse de la universidad. Después de que Suti terminara la universidad en 2017, sus padres comenzaron a buscar novio para ella tal como dictan sus ritos religiosos, pero ella aseguró que no quería casarse con nadie más que no fuera Sean. Al poco tiempo de empezar su noviazgo, decidieron casarse en la India rompiendo los esquemas de su religión y en contra de la voluntad de su familia. Lo que no imaginaron era que un año después de contraer matrimonio, ella fue diagnosticada con cáncer en etapa 4. Tras recibir la devastadora noticia, estaban convencidos de luchar juntos contra la enfermedad. Cuando Suti fue sometida al tratamiento con sesiones de quimioterapia, perdió su cabello, pero su esposo también decidió cortar el suyo como un gesto de solidaridad. En enero de este año, ella notó una inflamación en el cuello. Los médicos le dijeron que había contraído tuberculosis, pero sus síntomas no mejoraban a pesar de someterse al tratamiento indicado. A finales de junio fue sometida a estudios médicos que revelaron que padecía cáncer del sistema linfático en estado 4. Actualmente se está sometiendo al tratamiento que consiste en 10 sesiones de quimioterapia. Ante esta dura experiencia, finalmente los padres de la pareja se solidaridadaron con ellos y le brindaron su apoyo. En su primer aniversario de bodas, Sean le dedicó a Suti un emotivo mensaje en su perfil de Facebook. Esa flor de hibisco se convirtió en mi amiga, después en mi amor. Ese amor se convirtió en mi vida. Se mantuvo firme a mi lado en todo momento. Así que, para honrar su amor hacia mí, me casé con ella. Mi amor se convirtió en mi compañera de vida. Se cayó un pétalo de la flor que esparcía la agradable fragancia en mi jardín de flores. Fue un año de realización. El primer año en el camino de la vida juntos. Feliz aniversario de bodas, mi querido amor. La inmensidad de su amor no se puede describir. Su historia ha conmovido a miles de personas y vale la pena compartirlo para inspirar a otros a amar sin condiciones. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios aquí abajo y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Miriam Tepox y recuerda que aquí lo viste. Adiós. Adiós.